Oración de la mañana para estar equilibrados y conectados con Dios. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero Él habló enseguida con ellos y les dijo, Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Marcos 6, 49-50 Pídele a Dios todo lo que quieres para hoy y escríbelo en los comentarios mientras escuchas esta poderosa oración. ¡Qué alegría es despertar y saber que estás a mi lado, Señor! Gracias por ser bendecido con esta hermosa familia, con alimentos y con un techo en el cual puedo vivir junto a mi familia. Gracias por tu amor incomparable, por tu divina providencia, por mis alegrías y mis tristezas, pues en los momentos de gozo es cuando me doy cuenta de que tu amor es tan grande que te derramas en miles de bendiciones sobre mí y sobre todas las personas que amo. Hoy me acerco a ti con un corazón contrito, clamando por tu poder, para que puedas brindarme toda la protección que necesito en estos tiempos tan difíciles, porque abundan las personas que quieren dañar a otros sin razón. Dame la dicha de poder disfrutar mis días junto a quienes más amo, de poder compartir experiencias, cumplir sueños, vivir día a día. No permitas que la pena, la tristeza y el dolor entren en mi hogar, no permitas que puedan dañarnos y causarnos penas. Gracias, precioso y buen Dios, por cada detalle que dibujas para mí, por el cielo, el sol y la brisa. Gracias por el campo, la arena y el mar. Gracias, mi bendito Dios, porque en medio de la creación, ahí está tu majestuosidad. Gracias por abrazarme con tu amor. Gracias por proveer de comida mi hogar, por darme la salud y la felicidad. Y aunque a veces las cosas no salgan como lo esperaba, gracias también por ello, Señor. Gracias, porque siempre pones un plato de comida en mi mesa, porque me das un techo bajo el cual descansar, y porque a pesar de las diferentes dificultades que pueda estar atravesando, tú siempre me demuestras que me amas, y ya que sea de una u otra manera, tú me ayudarás siempre. Quédate conmigo, mi Señor, que el enemigo tiemble al saber que eres mi protector, que sea parte de mí, de mi familia, toda persona que quiera dañarnos, todo falso amigo que quiera traicionarnos. Aleja de nosotros aquellas personas que solo buscan aprovecharse de nuestra bondad. Aleja toda mentira y falsedad. Deja que tu sagrado espíritu more en nuestro hogar y que nos acompañe en cada paso, para que pueda guiarnos y apartarnos del peligro. No nos dejes solos en este mundo que se ha ido perdiendo cada día más, donde es más fácil herir que amar, en este mundo donde la maldad se ha apoderado de tantos corazones, y es más fácil servir al enemigo que a ti, mi Dios misericordioso. ¡Qué maravilloso es poder despertarme y saber que me has regalado un nuevo día lleno de dicha y felicidad! Un día con nuevas oportunidades, para superarme y salir adelante, un día especial para ser tu voluntad. Gracias, amado Dios, por prestar oído a mis oraciones. Gracias por estar presente en cada segundo de mi día y de mi vida. Hoy tengo la confianza de que a tu lado todo es mejor. Hoy me quedo junto a ti, porque la gratitud que guardo en mi corazón no me cabe en el pecho, y deseo entregártela a ti junto a mi vida en plenitud. Pongo en tus manos mi vida y de mis familiares y amigos, para que tú también los acompañes en este día. Vela por sus necesidades y proveeles cuanto les haga falta. Abre caminos de abundancia y prosperidad para todos. Gracias porque siempre tienes presente a cada uno de tus hijos, porque nunca me olvidas ni me abandonas. Porque, aunque yo no pueda verte ni tocarte, estoy seguro de que estás a mi lado, porque puedo sentirte en mi corazón. Mi oración es sincera, Señor, y de todo corazón, porque confío en ti, en tu poder. Y sé que si pido de corazón, tú darás oído a mis oraciones y las contestarás en la medida de lo que sea justo para mí. Hoy vengo hacia ti, pidiendo tu sagrada protección, porque contra ti nada puede, Señor. Cúbreme con tu mano poderosa y líbrame de los males que existen en el mundo. Tú eres el único que puede librarnos de estos males. El único que es capaz de apartar el mal de este mundo, de nuestro alrededor. Eres el único que tiene el poder de desterrar a los malos, a los que dañan a otros solo por diversión o venganza. Dame de tu sabiduría, hermoso Dios, para poder identificar y darme cuenta cuando alguna persona se acerca a mí de manera malintencionada, para poder ver a esos falsos amigos que se esconden bajo una grata sonrisa. Ayúdame, amado Padre, a liberarme de ellos. Ayúdame, eterno Dios, a difundir el amor, a pregonar sobre tu vida y de tus mandatos, a ser un ejemplo fiel de tus buenas obras, para que de esta manera mis hermanos puedan encontrarte, puedan seguir tu ejemplo y cambiar sus vidas. Te pido también por aquellos que sufren, que están tristes o que enfrentan alguna enfermedad. Por favor, derrama tu bendición sobre el mundo y alivia las penas de esta humanidad que hoy te necesita más que nunca. Amado Dios, en este instante me lleno de fe en ti y te doy gracias por escuchar mi oración. Te pido que en este día que empieza seas luz en mi mente y sabiduría en cada una de mis decisiones. Abríganos en tu manto y líbranos siempre de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre Celestial, por tocar mi alma, mente y corazón con tu palabra bendita. Gracias, Señor amado, porque en ti encuentro el impulso necesario para salir adelante y hacer de esta mañana el inicio de un día lleno de tu bendición. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por favor, dale una manito arriba al video y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que los milagros siempre suceden. ¿Qué? Sí, Amén. Gracias, don voyez. Más. Gracias.